Buenos días da cama, soy el quinto emperador y hoy os traigo, a ver, que os traigo hoy, que os traigo hoy, que os traigo hoy, que os traigo hoy, como llamarlo, como llamarlo, podría ser un video explicación, si, mas o menos, pero bueno, para los que os preguntáis, quinto, que es un video explicación, pues nada mejor que hacer una video explicación para explicar que es un video explicación, un video explicación es una explicación mediante un video, como este, ya esta, vamos a dejarlo de verdad, venga, que acaba el video. Bueno, la temática que quiero tratar hoy un poco en el video es sobre la distribución de los poderes en el mundo de One Piece, más allá independientemente de esta famosa balanza de poder de la que hablaré ahora más adelante que se nos ha contado en One Piece. No vengo con intención de teorizar como suelo tratar normalmente, sino que en esta ocasión vengo básicamente, pues a definir, a explicar un poco y sobre todo a dar mi opinión sobre los que creo que son los personajes o instituciones que forman parte de esta distribución de poderes dentro del mundo de One Piece. Se dice, explicado en el propio manga, que la balanza del mundo, un poco la paz, ¿no?, dentro del mundo, está dividida en tres poderes, que son los Ichibukai, la marina y los Junko. Y realmente, a niveles superficiales, es verdad que puede ser así, que estas tres instituciones o estas tres categorías son los que tratan de mantener esa falsa paz, esa inexistente estabilidad que intentan mostrarnos que hay en el mundo de One Piece, pero todos sabemos que realmente no es así, no hay paz en One Piece. A pesar de ello, no son, ni mucho menos, todos los poderes que manejan el mundo, ya sea desde las sombras o desde cara al público, en One Piece. Existen muchos más elementos, muchas más categorías que encargan de dar esa vida a One Piece. Son ciertos elementos de los cuales voy a dar mi opinión y comentaré en dónde, en qué parte creo que participan dando vida a este mundo, porque al final, algo que os he comentado en más de una ocasión, es que One Piece se diferencia bastante por esa capacidad que tiene Oda de hacer que el mundo sintamos que está vivo, que no todo está pasando en un arco y todo lo demás está pausado, sino que mientras estamos en Wano, se está dando el reverie. Por otro lado, está Kurohige liando la parda y, bueno, pues que se van dando diferentes cosas. Y todo esto es gracias a esa vida que crea Oda, creando unas bases como son los Junko, los Ichibukai, la marina y más que comentaré a continuación. Así que Nakamas, sin enrollarme más y después de esta pedazo de intro, comenzamos con las instituciones. Y la primera de todas es una obviedad, es un hecho y es el gobierno mundial, pero este lo vamos a dividir en tres ramas. Los Tenrubitos, el Gorosei e Imba. Primero entre estos tres tendríamos a los Tenrubitos, que son los descendientes de los creadores del gobierno mundial, de los 20 países que se juntaron, de los 20 reinos que se juntaron para formar el gobierno mundial. Pues bueno, han ido pasando los años, los siglos y los Tenrubitos son los descendientes de esta gente, los mimados del gobierno mundial, básicamente. Es gente que hemos visto que a priori, la grandísima mayoría, el 99%, son gentuza, que de hecho, tienen todo el poder. Pueden hacer literalmente lo que quieran, como si quieren coger a un almirante y hacerlo su esclavo. No hay absolutamente nadie que se pueda oponer a ello. Y también, como vimos, en Shabaudi son intocables, es decir, es gente débil, pero tú si les golpeas o si haces algún gesto que no le hace la más mínima gracia a ese Tenrubito, vendrá al momento casi un almirante a ponerte en su sitio. Son básicamente los mimados, los descendientes, como ya he explicado, y cara al público son principalmente la mayor autoridad. Cara al público, repito, a excepción del Gorosei y bueno, Imb, que entraré ahora en él, pero cara al público desde luego Imb no es. Después tendríamos al Gorosei, los cinco ancianos con mayor autoridad dentro del gobierno mundial, a expensas de conocer a Imb, obviamente. Tienen en su poder absolutamente toda la marina y especialmente los CPs, es decir, los Cyperpool, pues el CP9, el CP0, y teóricamente la misión de estos hombres del Gorosei es regir un orden político en todo el mundo. Básicamente son como los reyes del mundo y en base a sus órdenes y su política, pues tienen que intentar mantener la paz. A todo esto, un detalle que no se suele saber mucho, el Gorosei son Tenrubitos. Lo que pasa es que son Tenrubitos de mayor categoría que los propios Tenrubitos. Es decir, si un Tenrubito hace algo, una orden o lo que sea, únicamente el Gorosei es quien tiene la autoridad para rechazar esa orden. Un Tenrubito normal no puede rechazar la orden de un Tenrubito normal. La verdad es que el Gorosei viene bien porque puede rechazar las normas que implanta un Tenrubito, pero entre Tenrubito y Tenrubito ahí hay una paradoja que es difícil de entender porque ambos tienen todo el poder, con lo que es como, bueno, pues si un Tenrubito pega a un Tenrubito, ¿qué pasa? Pues no se sabe. Y dentro de los primeros encargados de distribuirse el poder tendríamos, dentro del gobierno mundial obviamente, tendríamos al todopoderoso Imb, que conocimos en el Reverie. Imb es realmente de verdad la máxima autoridad dentro del gobierno mundial, incluso superando al Gorosei, los que hasta hace nada, hasta hace 5 o 6 meses que no conocíamos a Imb, creíamos y teníamos bastante seguro que era la mayor autoridad de todas. Pues bueno, ha cogido Oda y nos ha presentado a este personaje llamado Imb, del que no sabemos nada, que hizo que se arrodillasen los 5 miembros del Gorosei, la mayor autoridad del mundo hasta ese momento, que se arrodillasen ante este ser llamado Imb. Casi todas las papeletas son para que Imb sea el rival final de Luffy, no Kurohige o el propio Gorosei, como se creía, sino que efectivamente este hombre que apareció, o esta mujer que apareció, Imb, será el enemigo final, quien se sentó en el trono vacío, que un capítulo antes se nos explicó que ese trono era impensable que alguien se sentase en él, porque era como el mejor objeto simbólico, lo que más simbolizaba esa paz, esa unión, entre todos los países partícipes del gobierno mundial. Que nadie, ni un Tenrubito, ni un Gorosei, ni nadie se podía sentar en ese sitio, hasta que un capítulo después vimos como Imb se sentó ahí, y los 5 miembros del Gorosei se arrodillaban ante él, con lo que, Nakamas, tenemos máxima autoridad real del gobierno mundial. Esa es una de las fuerzas. Ahora comentaré otra que está también bastante hilada al gobierno mundial, y es la marina. Resumiéndolo, pues como definición de libro, sería la fuerza militar que se encarga de defender el bienestar de tanto ciudadanos como nobles mundiales. A priori están bajo las órdenes del gobierno mundial, pero realmente quien más suele manejar las órdenes, quien suele dirigir las estrategias de todo, de combate, de actuaciones, de todo, suele ser los almirantes, y en especialmente, el almirante de flota, ahora mismo Akainu. Esta institución está absolutamente por todos los mares, desde la parte de los Blues, el East Blue, North Blue y compañía, la parte del Grand Line del Paraíso, y la parte del Nuevo Mundo. Hasta hace dos años, centraban la mayoría de sus fuerzas en la parte del Paraíso. Es más, su base, Marineford, estaba ahí. Hasta hace dos años, cuando se dio la Gran Guerra en la Cumbre, en la Guerra de Marineford, en la que vieron que el mundo estaba cambiando, Shiro Hige se murió, todas las generaciones estaban empezando a voltearse, y se venía una muy gorda en el Nuevo Mundo, con los Yonkou, con los futuros supernovas que aspiraban a ser rey de los piratas Yonkou, o liarla muchísimo más, que incluso los propios Yonkou, y decidieron pasar todas o la gran mayoría de sus fuerzas del Paraíso al Nuevo Mundo, donde se encuentra el Nuevo Marineford. Con lo que han pasado todas o casi todas las fuerzas al Nuevo Mundo, básicamente para contrarrestar las fuerzas de los piratas que vienen a liar la gorda. Ya pasamos un poco de ese lao justiciero, entre comillas, del gobierno mundial y la marina, y vamos a otros rangos que no son tan mencionados. El primero de todos, los reinos. Estos, diría yo, los reinos, pues, de Rosa, Arabasta y compañía, que son los mayores camuflados dentro del mundo de esta distribución de poder, porque realmente un poco de importancia sí que tienen. No tienen la gran potestad que puede tener un miembro, un integrante del gobierno mundial, pues como un tenrubito, por ejemplo, pero los países aliados al gobierno mundial, ojo, los otros países tampoco tienen tanta influencia, pero reinos, pues eso, como Arabasta, como el reino de la isla Yoyin, estos reinos que están afiliados al gobierno mundial tienen bastante importancia, porque son los partícipes del reverie. Lugar, reunión de todos los reinos partícipes, bueno, todos no, pero la mayoría de los reinos partícipes del gobierno mundial, donde se toman y se debaten decisiones tan importantes como mismamente si retirar el sistema de los Shichibukai o no. Sabemos, lo tenemos muy interiorizado, que el reverie es un evento muy importante, el evento prácticamente que mueve al mundo, que son tomas de decisiones que pueden hacer que tire el mundo por un lado o por otro, y quienes toman esas decisiones no son el Gorosei, por ejemplo, normalmente, sino que son los reyes participantes, es decir, reino. A nivel individual no tienen gran poder, pues podemos ver a Cobra, a Riku, en sus países, pues Dres Rosa únicamente no tiene poder, Dres Rosa no mueve el mundo, Arabaista no mueve el mundo. La cosa está cuando esas pequeñas influencias se unen y forman pues esa importancia que es el gobierno mundial. Y ahora ya dejamos un poco de lado esas instituciones grandes como son los reinos, la marina y todo, y pasamos a otro bando que también tiene gran influencia y cada día más. El ejército revolucionario. Como acabo de mencionar, esta organización está siendo de la nada, de polvo, básicamente, se está convirtiendo en uno de los grandes poderes del mundo y probablemente para cuando sea el final de One Piece ya sean, bueno, pues la repera. Empezaron, las primeras palabras que se empezaron a escuchar fueron sobre un tal Monkey the Dragon hace ocho años en una reverie en la que enseñaban la foto diciendo, cuidado con este tío que va a ser peligroso. Y joder, que si está siendo peligroso. Como que ocho años después, es decir, en el reverie actual han planeado, pues todo su equipo, más o menos, han organizado una emboscada y una batalla en el propio Marelloa contra los partícipes del reverie. Pero esto que acabo de mencionar, a pesar de que sea posiblemente el movimiento, la acción más grande que hayan hecho nunca a nivel de Armada Revolucionaria, realmente es su última acción porque ellos tienen otros fines. Este es simplemente pues un medio para llegar a su fin. Los revolucionarios lo que intentan es implantar sus ideales en todo el mundo que son básicamente los de la libertad y la igualdad. Librando a países de tiranos, de las garras de tiranos o incluso del propio gobierno mundial que en muchas ocasiones como hemos visto en One Piece es el auténtico tirano. Librando a los civiles y dándoles esa libertad y permitiéndoles la opción de que se unan a la revolución que el ejército de Monkey y Dragon quiere hacer. Una revolución en busca de, como acabo de mencionar, de la libertad. Y el método que tienen es el siguiente. Literalmente, derrocar al gobierno mundial, eliminar el sistema de los tenrubitos que es el que hace a fin de cuentas esa jerarquía de poder donde están arriba del todo el Goroshi y los tenrubitos, pues el ejército revolucionario quiere eliminar todo eso de por medio para que haya una absoluta igualdad y que como mucho haya mandatarios, pero pues como puede ser Monkey y Dragon un mandatario justo y decente que no se aproveche del poder como hacen los tenrubitos. Con lo que, como he mencionado al principio de este apartado de los revolucionarios, empezaron siendo nada, pero poco a poco están consiguiendo hacerse una bola de nieve, que sabemos que la bola de nieve empieza difícil, pero poco a poco va cogiendo tamaño, va agarrando más nieve aún cada vez más fácil porque es más grande y es lo que está consiguiendo este ejército revolucionario, que a finales de One Piece probablemente sean junto a Luffy y su flota los encargados de pelear contra el gobierno mundial. Es decir, tienen un poder dentro de esta distribución de la que estoy hablando bastante importante. Pasamos a uno que yo creo que teníais bastante claro que iba a mencionar y es la piratería. Los piratas, obviamente, especialmente los Yonkou. Es un hecho que en la era de la piratería, como es la actual era de One Piece, pues no podía faltar en este gran círculo de influencias y de distribución de poderes los propios piratas. Más especialmente los Yonkou, como he mencionado al principio y como repito, se nos ha mencionado en la serie una de las tres balanzas del mundo. Los piratas que son básicamente los encargados de mantener a raya al resto de piratas que intentan subirse a la barba de los mayores, intentar ser el rey de los piratas, intentar pelear contra el gobierno mundial e intentar cosas que realmente no pueden si no son capaces de superar a los Yonkou. Con lo que esto, los Yonkou realmente actúan del limitador para evitar que los piratas suban más de lo permitido. Todos, a excepción de quien sabemos que lo va a hacer. Luffy. Y destacar dentro de los Yonkou especialmente a Sanks, quien sabemos que está todo el rato luchando por mantener esa balanza hasta que llegue el momento de apartarse de ahí y dejar que todo se desequilibre para que Luffy vaya a tope a por el gobierno mundial, a por los Yonkou y a por todo. Pero de momento Sanks es probablemente la balanza más importante de todas. Que hemos visto que paró la guerra de Marineford porque ya era innecesario seguir. Y sin embargo, todos seguían ahí peleando, los piratas escapando, acaín dudando por culo, pues apareció Sanks y puso paz. Y hace poco en el Reverie hemos visto que está ahí, no sabemos qué hacía ahí, quería hablar sobre un pirata pero no sabemos el qué. Lo único que sabemos es que no iba con malas intenciones sino de avisar sobre un pirata que la iba a liar o avisar de que iba a pelear contra un pirata o algo por el estilo pero vemos que Sanks es probablemente el que más pelea de todos por esa balanza imaginaria de la que os estoy hablando. Con lo que los Yonkou también, lógicamente, tienen gran parte de este poder y a esperas de que llegue Luffy derrote a todos los Yonkou y consiga derrocar al gobierno mundial con el fin de obtener esa libertad que ser el rey de los piratas supone. Y por último, creo que todavía queda una entidad, bueno, más que una entidad es como una asociación bastante grande y un poco abstracta la que también tiene gran parte de la influencia del mundo y es el bajo mundo, el inframundo. Es probablemente la organización que más desapercibida pasa pero que realmente influye en todo el mundo de manera indirecta. Ellos no actúan como tal pero mediante métodos de contrabando consiguen traficar a fin de cuentas desde las cosas más básicas como armas y drogas hasta de lo más complejo como las propias Smilies mismamente. Y es que realmente yo si os pregunto a vosotros decidme instituciones, organizaciones que creéis que tienen mucho poder en el mundo. Pues diríais los Yonkou del gobierno mundial pero el bajo mundo muy posiblemente se nos pasaría bastante de nosotros. Es más, yo la he puesto la última porque en mi lista mientras estaba pensando en instituciones el bajo mundo me ha venido a la cabeza al final que es como cojones tú que está ahí calladito el bajo mundo pero tela lo que maneja. Están de forma participativa en temas de no tanta influencia pues como pueden ser guerras de países que bueno no tiene influencia entre comillas pero bueno que traficando con armas mismamente o incluso con esclavos de forma que ahí ya tienen ese toque de participación pero eso es de lo menos importante en el mundo de One Piece tienen aspectos a tratar muchísimo más importantes. Tratan temas directamente con los Yonkou una de las mayores instituciones especialmente Don Quijote do Flamingo el que era conocido como el rey del bajo mundo que trataba el negocio de las Smiley's con Kaido es decir las Smiley's son gran parte del ejército de Kaido y sin el bajo mundo pues hombre no diría que estaría en la mierda Kaido porque no ya hemos visto el bicharraco que es y la tripulación que tiene pero las Smiley's desde luego son una suma de fuerzas increíbles para Kaido y eso es proveniente del bajo mundo de los negocios de Doflamingo y por otro lado tenemos uno que en principio no está ayudando a Big Mom pero que la idea era que en un futuro fuese a ayudarle que era el negocio que tenía con Caesar Clown para experimentar sobre los niños gigantes ese tráfico de niños realmente es del bajo mundo también son factores que potencian bastante el tema de los Yonkou y no únicamente dentro de los Yonkou incluso la marina el gobierno mundial concretamente el Cyper Pool son partícipes del bajo mundo como vimos en el flashback de Big Mom con Madre Carmel Madre Carmel era una mujer pues bueno ya sabemos lo que hacía cuidaba de los niños parecía maravilloso de hecho no nos podemos quejar de como los trataba los trataba muy bien pero con un fin bastante lucrativo que era luego venderlos vender niños eso es tráfico de niños de esclavos obviamente eso forma parte del bajo mundo pero se los vendía al gobierno mundial especialmente a la marina para que más adelante fuesen marines experimentados y ojo que Akainu no sea uno de esos y claro aquí estoy hablando un poco de lo superficial porque luego podemos indagar y vemos los emperadores del bajo mundo estos que conocimos en Whole Cake como mismamente Morgans el encargado de prácticamente la opinión pública o sea Morgans tiene el poder de la opinión pública como vimos que llamó a Luffy el quinto emperador y ya todo el mundo se cree que es el quinto emperador la recompensa le ha subido mil millones porque ese hombre porque Morgans lo ha difundido es decir Morgans tiene un poder increíble ya sabemos el potencial que tiene la prensa en el mundo pues en One Piece es exactamente lo mismo y ese hombre Morgans forma parte del bajo mundo es uno de los emperadores luego tenemos a otros como Dufel por ejemplo pues que es prestamista que da mucha pasta Stussy que bueno que era el CP pero estaba en el bajo mundo también pues como el distrito del placer es decir la prostitución y estos temas vemos que el bajo mundo es una rama enorme es como una Deep Web de la vida real pues pasado a One Piece con lo que con esto Nakamas espero haberos convencido de que el bajo mundo también es una potencia increíblemente poderosa y ya estaría Nakamas en principio esas son las instituciones organizaciones entidades que se me han ocurrido que tienen gran parte diría el 90 95% de la distribución de los poderes tanto legislativos como de fuerza bruta directamente dentro del mundo de One Piece si se os ocurre alguna otra cosilla alguna otra entidad o lo que sea por supuesto no dudéis en ponerla en los comentarios por mi parte Nakamas hasta aquí llega este vídeo y nada más espero que os haya gustado y si es así ya sabéis Nakamas regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que tenéis ahí abajo el botón y no sé a qué estáis esperando Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!